Sonido al escaño del senador Rementería, por favor. Bueno, es el... Presidenta, con muchísimo respeto, me gustaría que si no creen mis palabras, pudiéramos escuchar lo que hace unos minutos usted, a la hora de dar el turno en el uso de la voz, pronunció. Usted dijo con toda claridad, lo escuchamos todos, que en lugar del senador Iginio, pasaría el senador Ricardo Monreal. ¿Y en ese lugar pasó? Eso fue lo que pasó, Presidenta. Entonces, si el senador Iginio Martínez quiere hablar que no tenemos problema con eso, tendría que hablar en el turno que le toque a lo último de los oradores. Es lo que respetuosamente estamos solicitando, que se guarde el orden en el que se habían inscrito. Hemos respetado el orden. Al inicio, señor senador, se inscribió para hablar. El primero fue el senador Mancera. Y el senador Cepera me pidió hablar en su lugar y posteriormente habló el senador Mancera. Es exactamente lo mismo, el senador Iginio cedió su espacio en primer término al senador Monreal y ahorita está hablando en segundo término. No fue en esos términos. Sonido, por favor, al escaño del senador Añorbe. Gracias.